¡Suscríbete al canal! Las mariposas de Mindo En Mindo, las mariposas vuelan y se posan en las flores de colores. Las mariposas bailan por los aires y juegan en el bosque, mientras el viento las arrulla. ¿Qué colores tienen las mariposas? Blanco, azul, amarillo, rojo, verde. ¡Mmm! ¡Qué lindas son las mariposas! Sueños y colores de mi país ¡Hola! ¡Soy Jacinto! ¡Y estás viendo Veo, Veo! ¡Veo, Veo! ¿La característica del viaje? ¿Por qué tomar el camino corto y seguro si existe el largo y peligroso? ¡Ay! Yo me pregunto lo mismo. El Mundo Animal de Max Rodríguez ¡Hola amigos! ¡Y bienvenidos a un episodio más del inhóspito, salvaje y peligroso Mundo Animal de Max Rodríguez! ¡Hoy nos dirigimos a México para documentar el armadillo de nueve bandas! ¡Ay! ¡Muy bien! El armadillo de nueve bandas es un mamífero que habita desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina. ¿Por qué viajamos en globo? ¡Podríamos habernos ido por tierra! ¡Ay! ¡Sí que eres aburrida, pequeña! Hoy probaremos si es cierto el mito de que... El armadillo puede flotar en el agua llenando sus intestinos de aire. Que el armadillo flote inflando su intestino no es un mito. ¡Es un hecho científico! ¡Nada es un hecho científico hasta que Max Rodríguez lo registre con su cámara! ¡Vamos! ¡Por el armadillo! ¡Vaya! ¡Qué globo tan desobediente! ¡El globo no es desobediente! ¡Es solo que lo empujan las corrientes de aire! ¿Las estudió antes? No, 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 no. Eso es para principiantes. Un experto explorador sabe controlar el viento. Observa y aprende. ¡Espíritu del viento! ¡Llévanos con el armadillo! ¡Ya me dije que nos íbamos a divertir mucho! ¡Vamos para el otro lado! ¡Señor Max! ¿Qué estás esperando, Sombra? ¡Me tragué algo! Los armadillos tienen el cuerpo cubierto de placas duras, que lo protegen como si tuviera una armadura. ¡Guau! Su hocico es puntiagudo, muy parecido al del oso hormiguero. Y al igual que él, lo usa para comer termitas y hormigas. ¿Y ahora cómo vamos a encontrar el armadillo? ¡Tranquila, pequeña! ¡Todo valiente explorador siempre tiene preparado un plan B! ¡Escucha y aprende, Chewbacca! Primero, conseguimos 30 gramos de hormigas y 25 de termitas. Segundo, tú las atraes cubriéndote de miel, frutas y pedacitos de madera. Tercero, preparamos una deliciosa cena para el armadillo y esperamos a que el olor lo atraiga. Cuarto, cuando el armadillo llegue, le pedimos que nos muestre cómo flota inflando sus intestinos. Y si se niega, es que todo es mentira. Bueno, y por si acaso, yo voy a comer frijoles con yogur. Porque si el armadillo flota, yo también. ¿No sería mejor buscar las madrigueras junto al río y esperar a que entre al agua? Eso sería muy aburrido, pequeña. Ya verás cómo el armadillo viene hacia nosotros. Yo no estaría tan segura. Yo no fui. ¡Ay, sí! El armadillo no tiene muy buena vista, pero su olfato es muy poderoso. Pegando su hocico al suelo, puede oler lombrices enterradas a 20 centímetros. O encontrar el camino a casa siguiendo el rastro que deja gracias a una sustancia que le sale por su ano. Los Rodríguez hacemos lo mismo. Y fue así como este experto explorador y su asistente pusieron en marcha su maravilloso plan. Vaya, parece que mi plan está funcionando a la perfección. Como siempre, hemos atraído a unas increíbles hormiguitas que te están rodeando toda la boca. ¡Asiento hasta en la lengua! Creo que me iban a morir. ¡Pero si se ven inofensivas! Ven aquí, amistosa hormiguita. ¡Ven! ¡A ver, otra! ¡Hola, linda! ¿Cómo estás? ¿No te alarmes? ¡Pero creo que nos están atacando! ¡Corre por tu vida, chompe! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Ay, armadillo baby! ¡Sí! Los armadillos bebé toman leche materna durante las primeras semanas. Y después comienzan a salir con su madre a buscar alimento. ¡Qué tierno! A los armadillos les gusta mucho comer hormigas grandotas. Y al hacerlo, ayudan a mantener el equilibrio de las zonas que habitan. ¡Ay, qué bien! ¡Sí! ¡Fuimos atacados por hormigas gigantes! ¡Y fue emocionante! ¿No te parece, Chumbimbe? ¡Ah! ¿Hijo Chumbimbe? ¡Por fin se aprendió mi nombre! ¡Claro que no! ¿Por qué iba a decir Chumbimbe si tu nombre es Chumbimbe? ¡Ay! ¡Olvídelo! ¿Y cómo vamos a llegar al armadillo? ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Fascamos sus madrigueras desde el río y esperamos a que entre al agua! ¡Ay, guau! ¡Qué idea tan brillante! ¡Tienes mucho que aprender, pequeña Chumbimbe! Si se asusta el armadillo, tiene un plan que es muy sencillo. Él se enrosca en su armadura que es muy dura y muy segura. Si se espanta y siente miedo, cavará un agujero. Y si tiene que escapar, él tal vez irá a nadar. Si te gusta el armadillo y te aprendiste el estilillo, vamos juntos a cantar y a esta especie conservar. ¡Tan, tan! Finalmente, al atardecer, nuestro héroe se acercaba para probar si es cierto el mito de que el armadillo puede inflar su intestino para flotar. Señor Max, ¿no tiene un tapón para que no se escape el aire? ¡Claro! ¡Que no! Un experto explorador solo trae lo necesario para la supervivencia. ¡Sopla, pequeña! ¡Sopla! ¡Este es un momento histórico! ¡Vamos a documentar cómo el armadillo llena de aire su intestino y entra al agua! ¡Ay! ¡Ya me estoy mareando de tanto soplar! ¡Me voy a desmayar! ¿Qué dices? ¡Despierta, pequeña! ¡El armadillo va a entrar al agua! ¡Despierta y sopla, pequeña! ¡Nos hundimos! Para ver el armadillo hay que ser muy cautelosos, pues le teme a los humanos. ¿Y cómo no? ¡Ay! Algunos lo cazan para comer su carne, usar su caparazón con fines medicinales o para hacer instrumentos musicales. Es indispensable que ayudemos a cuidar a los armadillos, pues son muy importantes para la naturaleza. Además de ayudar a equilibrar las poblaciones de insectos, al remover la hojarasca y excavar el suelo, ayudan a que se descomponga más rápido el material vegetal. ¡Y evitan que el suelo se encharque o se endurezca en extremo! ¿Qué pasó, señor Max? ¡Ay! ¡Que tuve que salvarte la vida una vez más, pequeña inexperta! Muchas gracias, señor Max, pero... ¿qué pasó con los armadillos? ¡Logramos documentarlos entrando al agua! Pero cuando se hundió el bote, por tu culpa perdimos la cámara. Si estamos flotando, y usted no tiene flotadores porque... ¡Su plan funcionó, señor Max! ¡Es cierto! ¡Los armadillos, señor Max! ¡Vamos a sumergirnos a ver cómo nadan! ¿Sumergirnos? ¡Es imposible con tantos fríjoles en la panza! Aunque... ¿Qué haces, señor Max? Estás contando a los armadillos y a mí me está dando... ¿Qué pasa? ¡No te duermas, pequeña aprendiz! ¡Ya te dije que nos íbamos a divertir mucho! ¡Mmm! ¡Mi fruta favorita es la manzana! Y la mía, la sandía. ¿Cuál es la tuya? ¡Pero, pero! ¡La guitarra! La flauta de pan La flauta El saxofón Las tumbadoras La trompa La trompeta 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 Me gusta mucho el ballet. Mi profesora es muy buena, por eso la quiero mucho. Nos divertimos mucho bailando. Quiero ser una gran bailarina. Quiero ser una gran bailarina. A mí me encanta la música. ¡Entonces no te pierdas Casita Bombón! En este capítulo actúan... Mamá Chacha. Papá Pancho. Pito. Monita Lisa. Bebé Titi. Casita Bombón. Casita Bombón. Mon, 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 Casita Bombón. Este es un rincón para la diversión. Aquí los Carabatos si que te harán reír. Ven con nosotros. Fuen rato hasta pasar. Con cuentos y aventura. Con locura y diversión. Hoy presentamos la mejor sorpresa. ¡Listo! Son las cuatro. Pronto llegará papá y haremos el intercambio de sorpresas. Bueno, niños, ¿ya se decidieron? ¡Qué dilema! Hoy es el día de las sorpresas en Casita Bombón. Y aún los niños no se deciden cuál será la sorpresa para papá y mamá. Creo que lo que llega, papá, les adelanto mi sorpresa. Es el juego de las emociones. Cuando vemos actuar a un payaso divertido, ¿qué cara ponemos? Cuando un gato ve al perro, al que le tiene mucho miedo, ¿qué cara pone? Cuando el perro tiene hambre, ¿qué carita pone? Cuando queremos asustar a alguien, ¿qué hacemos con la cara? Cuando el oso está durmiendo y lo despiertan, ¿qué cara pone? ¡Muy divertida su sorpresa, mamá chacha! Sí que han puesto caras cómicas estos niños. ¡Se me ha ocurrido una idea! Y bien, ¿qué decidieron? Sí, ¿qué decidieron? ¡Es una sorpresa! ¡Es una sorpresa! ¡Ah! ¡Qué buena idea! ¡Les va a encantar! ¡Hoy es el día de las sorpresas! Papá Pancho está listo para entregar las suyas. ¡Guau! ¡Guau! ¡Cuántas maravillas de papel! ¡Muy lindos, origami, papá Pancho! ¡Y ahora, niños, es su turno! ¡Cieren los ojos! ¡Los niños escogieron muy bien la sorpresa! ¡Una función hecha por ellos mismos! ¡Gracias! 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 ¡Entrevisas! ¡Se acaba esta historia de hoy! ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Miren! ¡Las alas de ese cóndor son larguísimas! ¡Ups! Perdona, Martín. Fue sin querer. ¡No importa! ¡Tino me convida! ¡Uy! ¡Miren cómo quedó el piso! ¡No te preocupes! ¡Yo tengo la solución! ¡Es hora de la limpieza! ¡Bien, Jacinto! ¡Bien! ¡Martín! ¡Tienes los dientes sucios con chifles! ¡No hay problema! ¡Me los lavo a la noche antes de ir a dormir y listo! ¿Y por qué será que mi dentista recomienda lavarse los dientes después de cada comida? Quizás Eku nos ayude a encontrar la respuesta. ¡Línea del ecuador! ¡Esta es la pregunta de hoy! ¿Y por qué será que mi dentista recomienda lavarse los dientes después de cada comida? ¡Hola, Eku! ¿Y estas piedras qué son? ¡Dientes! ¡Ay! ¡Estamos en la boca de un monstruo! ¡Tranquilo, Martín! ¡No es ningún monstruo! ¡Pero sí tiene un aliento monstruoso! ¡Ew! ¡Estos dientes están bastante sucios! ¡Cuando comemos, los restos de comida pueden quedar atrapados entre los dientes! Si a esto le sumamos las bebidas azucaradas y las golosinas, se genera una placa bacteriana. ¡Otra vez las bacterias! ¡Otra vez las bacterias! Que con el tiempo van rompiendo el esmalte que cubre el diente, generando las caries. ¡Ahora entiendo! Por eso es importante cepillar los dientes luego de cada comida. ¡Claro! Así evitamos que se acumule la suciedad y mantenemos los dientes sanos. ¡Las bacterias los están destruyendo cada vez con más fuerza! Creo que estos dientes necesitan de nuestra ayuda. ¡Y yo tengo la solución! ¡Es hora de la limpieza! ¡De arriba hacia abajo! ¡De derecha a izquierda! ¡De adentro hacia afuera! ¡Ahora sí! ¡Que sus dientes están súper limpios! ¡Si te cepillas los dientes, crecerán sanos y fuertes!